¿Qué es? Ok, ok, muy bien. A ver chicos, empezamos. Bienvenidos de vuelta a la escuela. Soy Miss Roxana. Vamos a empezar ahora. Ahora sí. Ok, so, look at this picture. Do you know what I'm learning means? ¿Conocen esa frase, chicos? I am learning. Aunque el verbo I'm, el verbo to be, I am, ya lo conocen. Tenemos la palabra learning. Do you know what is learning? A ver chicos, estoy viendo sus comentarios. Escríbanme, por favor. Chicos, ¿se está viendo o no se está viendo? A ver, a ver. Parece que solamente se comparte la de acá, ¿no? A ver. Díganme, por favor, chicos, si están viendo la siguiente diapositiva. La diapositiva 2. ¿La están viendo? Las clases presenciales, ese, chicos, serán hasta la 1 aproximadamente. Ya prácticamente como las clases anteriores, pero aún se está viendo eso porque creo que se va a verificar algunos horarios. Hay algunos profesores que no van a poder asistir porque están delicaditos, entonces, ya. Chicos, ¿no se puede ver la siguiente diapositiva? ¿Solamente se ve una? A ver, a ver, díganme por acá, escríbame si se ven las diapositivas. Chicos. ¿Se ven o no se ven las respuestas? Las diapositivas, perdón. Yo estoy leyendo sus mensajes, ¿ah? Así que escríbanme por aquí. A ver. Bueno, yo sí estoy compartiendo acá las diapositivas, ¿ah? No sé si ustedes las están viendo. Ok. Bueno, la encuesta ya la van, ya la han terminado. Ahora, este, chicos, como les decía, este año vamos a regresar a las clases presenciales o semi presenciales porque en realidad tampoco no se va a poder volver con fuerza como antes, pero sí van a estar ya asistiendo al colegio. Bueno, entonces, con mucho ánimo, chicos, y muchas energías positivas de que van a terminar su último año en el colegio, como debe ser. ¿Ok? Ahora, espero, chicos, que este año para ustedes puedan aprender, puedan divertirse, you have fun, work, create, puedan crear también. Yo sé que ustedes son muy creativos. El año pasado en sus proyectos y los retos, cada uno me presentaba actividades muy buenas. Así que son un buen grupo. Cry. Tal vez, chicos, bueno, el año pasado con mi aula también de quinto A, que fui tutora, lamentablemente algunos pasaron por situaciones muy tristes. Así que estamos para eso también, chicos. Somos una sola aula. Yo como tutora también estoy a su disposición para ayudarlos. Así que no tengan miedo. Contarme de manera privada, de manera personal, algún problema que tengan. En lo posible voy a tratar de ayudarlos. Así que cuentan conmigo, chicos, para eso. Reírnos también un poquito. Incluí la fin. Sobre todo en las clases. Una vez que regresemos, creo que, chicos, ya un poquito el ambiente va a cambiar. Claro que con moderación, sin salirnos del tema. Tanto en el WhatsApp como aquí en algún medio tecnológico que estemos usando. Siempre con respeto, chicos. O sea, siempre con respeto. Y siempre, chicos, hagan lo mejor posible. Do your best. ¿Ya? Algunos podemos mucho, algunos podemos poco. Pero la cosa es que siempre estemos dando lo mejor de nosotros. Eso es lo importante. It's the most important thing. ¿Ok? A ver, chicos. Este, se está viendo en la siguiente diapositiva. A veces creo que demora un poquito en cargar aquí en el streaming. ¡Ja, ja, ja! Ok. Muy bien, chicos. Me avisan, ¿ah? Me avisan. Yo estoy aquí esperando que me respondan todos la encuesta. Ya. Ahora. También no tengan miedo, chicos, de cometer errores. Porque algo muy importante de aprender es cometer errores. Tal vez, al principio, como que nos sintamos mal, nos cueste. No, profesora, yo no puedo. Profesora, yo no sé. Y no es eso, chicos. Porque precisamente, parte de aprender es equivocarse. Entonces, si nos confundimos en algo, no tenemos por qué decir que, bueno, ya no lo vuelven a intentar. No. Hay que seguir intentando y hay que seguir mejorando. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no sé si se está viendo la diapositiva que estoy colocando ahorita o está la anterior. I'm not sure. Bueno, sí se recomienda, chicos, que estén vacunados. Porque, quiera o no, la vacuna un poco que evita que ustedes contraigan el virus y los coja de una manera más fuerte que normalmente ustedes, pues, no tuvieran. Porque, bueno, por experiencia propia, yo sé que hay personas que sí se contagian estando vacunadas hasta con las tres dosis, pero les da algo leve. Pues, no un resfriado común prácticamente. Imagínense, hay profesores que se han contagiado como tres veces. Entonces, chicos, hay que tener cuidado. Ya sé, ya sabemos que el virus es peligroso dependiendo del organismo de la persona. ¿Ya? Y, bueno, es recomendable, chicos, que sí estén vacunados para su protección de ustedes y de nosotros también. Porque, como les decía, recordemos que hay profesores que, lamentablemente, están un poquito delicados de salud o profesores un poquito ya mayores. Entonces, si ustedes llegan con el virus y, bueno, gracias a Dios, a ustedes lo escogió leve, tal vez puedan contagiarle a un docente que no. Entonces, eso podría ser peligroso. ¿Ya, chicos? Entonces, no hay que ser egoístas, pienso yo. A veces uno tiene miedo que la vacuna esto, que la vacuna el otro. Pero si es por prevenir algo peor que pueda suceder, chicos, es recomendable que se vacune. ¿Ya? Es recomendable. Al principio choca, choca un poquito porque te da unos pequeños malestares, pero, bueno, al fin y al cabo es una vacuna. Así como las vacunas que han recibido de pequeñitos, de chiquititos. Imagínense, ustedes ni han sabido que les han puesto vacunas contra el sarampión, la varicela, etc. Y eso ya ustedes están preparados en su organismo porque imagínense que les agarre un sarampión, una varicela cuando ya están granecitos. Es mucho peor que les hubiera agarrado de pequeñitos. ¿Ya? También, ya, y procurar vacunarse, chicos, más que todo para prevenir que sucedan situaciones graves. Ok. Muy bien. Pasamos al siguiente. En este caso, ustedes también pueden observar, chicos, que el año pasado, ha habido estudiantes que no se conectaron durante el año o estuvieron trabajando durante un periodo de tiempo y luego ya no quisieron trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos estudiantes? No es que, profesora, pero yo ya pasé y ya estoy en quinto. No, porque recuerden que esas carpetas se tienen que evaluar y si se evalúan y ustedes no tienen las competencias adecuadas, lamentablemente se les va a regresar al grado anterior. Así que, por favor, no se confíen ni tampoco, este, bueno, a sus compañeros que no están conectados. Díganles que no porque ahorita salen en la lista de quinto es porque están en quinto. Ah, simplemente es que mientras que se da la evaluación de competencias del año anterior, bueno, ustedes están, han pasado de grado, pues, ¿no? Y la mayoría que ha cumplido con sus actividades también han pasado de grado. Así que, por favor, infórmenle a sus compañeros, ¿ok? No nos conformemos simplemente porque, ay, ya me pasaron, estoy en quinto grado, pero no he trabajado ni tercero ni cuarto. No, chicos, por favor, quítense esa mala idea. Luego, también hay que recordar que podemos hacer todo siempre y cuando esté dentro de nuestro reglamento interno, ya, de nuestra institución educativa. Ustedes ya saben que, como estudiantes, debemos seguir un reglamento. Entonces, chicos, por favor, si es que no conocen el reglamento, me imagino que ya en esta semana, sobre todo luego que tengamos en la hora de tutoría, se les va a indicar cuáles son las normas de convivencia de este año, tanto para la virtualidad como la semipresencialidad, ya. Así que, espero que no, bueno, en este caso, si es que alguno de ustedes no sigue el reglamento y tal vez tenga que tener alguna sanción o algo, espero que no. Es precisamente por eso, ¿no, chicos? No es porque estemos en un medio virtual, podemos hacer lo que queramos, podemos escribir lo que queramos o decir lo que queramos, ni acosar a algún compañero o compañera, ¿ya? Así que, debemos respetar a todos. We have to respect everybody. Ok, we have to respect. Then, les recuerdo, chicos, que tengo un canal de YouTube donde ahí pueden ver las clases, ok, las clases que estamos haciendo durante todo el año, porque, bueno, yo creo que incluso si regresamos a presenciales, tal vez les haga videos también para que ustedes puedan revisar alguna clase, repasar algo que tengan duda, y que estos videos son cortitos, ¿no? No, no, no son videos muy extensos, así que no se preocupen, ahí pueden ingresar, ¿ya? Pueden suscribirse a mi canal y pueden revisar el contenido incluso de años anteriores también, porque tal vez hay algunos temas parecidos, pero no, no vamos a hacerlos el año pasado. Ok, muy bien. Entonces, chicos, finalmente, bueno, les deseo a todos un feliz año escolar 2022, sé que lo van a hacer muy bien. You will do great. I know you are great students too. Entonces, sé que son muy buenos estudiantes también, así que creo que este... ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!